Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. UFRO Deportes de Muco, lamentablemente le empataron en el último minuto y quedó con un empate 2 a 2 ante el cuadro de Guachipato. Partido disputado en el estadio German Becker, válido por la ida de los octavos de final de la Copa ya citada. Los dirigidos de Patricio Lira se mentalizan para lo que va a ser trasladarse a la región del Bío Bío y el día lunes a las 3 de la tarde en el Guachipato Capa 0 enfrentar la vuelta. Ayer se disputaron duelos también por el mismo torneo. Nublen se empató 1 a 1 con O'Higgins, mientras que en la sorpresa también la Universidad de Chile empató 1 a 1 con Arturo Fernández Vial. Mañana comienzan los duelos de vuelta en donde Deportes Concepción enfrentará a Palestino. El Team Chile ya eligió a sus dos abanderados. El voleibolista Marco Grimalt y la tiradora chilena de modo skit, Francisca Crobeto, serán los elegidos para representar en nuestro país. En la serie de monia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hoy se podrá romper la historia. La selección chilena de fútbol se medirá a los cuartos de final en el Nilton Santos de Río de Janeiro a Brasil. Partido que se jugará 20 horas por Copa América para así conseguir un triunfo y acceder a las semifinales del torneo sudamericano. Tenis esta mañana. Cristian Garín venció al español Pedro Martínez en Wimbledon y pasó a la cuarta ronda. Desde el 2005 que no se lograba aquel hito. Y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo cuando tenemos las 14.09. 14.09. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros a esta hora. Yo estoy acá viendo los monitores. También porque estamos pendientes. Sobre todo Francisco está muy pendiente del partido que se está jugando y que está en tiempo suplementario entre España y Suiza por la Eurocopa. Y que están a uno en tiempo suplementario. Ya van... 101 minutos. 11 minutos entonces del primer tiempo suplementario. Están a uno. Ojo, ojo, que Suiza eliminó a Francia. Y ahora está haciéndole pelea dura a España. Así que ojo con el equipo suizo que es un equipo duro, difícil y que ahí está metido dentro de los grandes de Europa. Con una selección que probablemente no tiene tanto nombre. Pero sin embargo, ahí está. Dentro de los principales del continente europeo. Francisco Hermosilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fabián. Precisamente viendo el partido, Suiza jugando con uno menos desde el minuto 80 más o menos. Cuando le expulsaron a Freuler, el volante suizo. Ha aguantado bastante bien Suiza. Partió ganando el elenco español con autogol de Suiza. Un disparo, mejor dicho, de Jordi Alba que rebota en un suizo y abrió la cuenta del minuto 6. Posteriormente empató Suiza con un error en la saga entre Pau Torres y Aymeric Laporte. Cherdán Chakiris colocó la paridad del 1-1 que ahora los tiene precisamente en el tiempo suplementario. Van en el minuto 12 del primer tiempo, el tiempo suplementario. Así que habrá que ver quién va a clasificar a las semifinales de esta Eurocopa. Posteriormente a las 3 de la tarde se va a definir al rival de este partido porque juegan Bélgica con Italia. Creo yo también los dos rivales o los dos equipos que han jugado de mejor manera de momento en esta Eurocopa. Tanto Bélgica como Italia. Así que entre ellos va a salir el semifinalista. Italia lleva 29 partidos sin perder. Bélgica ha tenido un rendimiento muy regular y arrollador en esta Eurocopa de momento. Sé que son dos equipos que presentan un poderío importante y que a lo menos para mí mi candidato es Italia para quedarse con la Eurocopa. Una Italia que es total y completamente distinta a los nombres que asomaban durante muchas décadas. Tú, Francisco, obviamente no alcanzaste a ver a la Italia de los 80, campeona del mundo del 82, después del 86 también peleando hasta semifinales del 86. ¿Con Bélgica juega el tercer y cuarto puesto? ¿Por qué Argentina deja en semifinales fuera Bélgica y Alemania pierde con...? Alemania, ¿te acuerdas qué? No, con Francia fue eso, si no me equivoco, sí. El 90, Italia en su Mundial, llega de nuevo a semifinales. Ayer juega con Inglaterra y tenían siempre grandes figuras. ¿El 94 llega a la final? El 94 llega a la final, el 98 no. De hecho, el 98 queda eliminado antes. Después, el 2006 salen campeones de nuevo, que es el último título, el de los italianos. Junto con Brasil y junto con Alemania, las selecciones más exitosas. Pero cuando uno mira a este equipo de Italia, a mí hay un jugador que particularmente me llena completamente el gusto, que es Marco Berratti, el volante de contención, volante central del Paris Saint-Germain. Pero la verdad es que hay muchísimos jugadores. Ya no están esos jugadores, obviamente, que de alguna manera a uno le llenaron los ojos durante muchísimos años de Italia, como Roberto Baggio, o como Francesco Totti, o como Gianluca Viali, entre muchísimos otros. Andrea Pirlo, para ser parte. Andrea Pirlo, por supuesto. En otro corte, pero también Género Gattuso. Por supuesto, también nos dice acá Pablo Sánchez Gianluigi Buffon. Christian Bieri. Christian Bieri, el toro Bieri. Tremendo centro de delantero. Pero, sin embargo, ahora tienen un equipo joven, renovado. Tengo la sensación, Francisco, que como el mapa futbolístico giró en torno a Inglaterra y la Premier League, como la mejor liga del mundo, y dejó a la mejor liga del mundo un poquito atrás, en esa época que era Italia, sobre todo con el poderío del Milan en alguna época, el Milan de Reijard, Gullit y Marco van Basten, entre otros. Como que le perdimos un poco el foco a Italia, pero ellos están en estos momentos armando una selección que es muy, muy, muy competitiva, pero hay que verla con Bélgica. Hay que verla con Bélgica, hoy día en la tarde, a las 3, Italia-Bélgica, en un viernes lleno de fútbol, a esta hora España-Suiza, después a las 3, Italia con Bélgica, a las 5, Paraguay con Perú, por Copa América, y a las 8, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, a las 8, Brasil con Chile. ¿Será la oportunidad de nuevo para Chile? Muchas veces cuando Chile llega de punto y no de banca, tengo la sensación que puede dar alguna sorpresa. Más de alguien ha dicho The Last Dance, haciendo una referencia al documental de los Chicago Bulls y de Michael Jordan, sobre lo que fue ese último baile del equipo de Phil Jackson en 1998, con el último título de la era Jordan. Yo creo que a esta selección vamos a poder decir The Last Dance si es que logran clasificar al Mundial o si es que no lo logran. Y allí va a ser realmente el último baile y después construir de nuevo. Así son los procesos. Ninguna selección, incluyendo a los italianos, que no clasificaron al último Mundial. O los españoles, por ejemplo, con el fracaso del 2014, después de ser campeón del mundo. Y el 2018 que quedaron fuera en octavo de final. Pero con la diferencia es que España durante muchos años siempre tenían buenos equipos pero nunca ganaban nada. Y después lo lograron hacer y después también vino una baja. A todos los equipos les ocurre. A todos. No hay ninguno que no le haya pasado. Hasta Brasil. Sí, hasta Brasil le pasó que después de la salida de Pelé en 1970, entonces todo el equipo histórico de Pelé, con Clodoaldo, Pelé, Jair Ciño, Tostado, Pelé y Rivelino, entre otros. Carlos Alberto, de lateral derecho. Para ellos el mejor lateral derecho de toda la historia. Incluso mejor que Cafú. A todos los equipos les ha pasado tener estas bajas dentro de su rendimiento. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con Chile. Ya vamos a hablar de eso. Primero nos vamos a centrar en Deportes Temuco. Antes de entrar netamente a lo que fue el partido de Temuco con Guachipato el día de ayer, me imagino que muchos de ustedes vieron las imágenes, el resumen de las imágenes que entregó TNT del empate 2 a 2. Que está marcado total y absolutamente por el triste, lamentable, estado de la cancha del Germán Baker. De hecho el segundo gol que recibe Temuco es clara definición del estado del terreno en juego. La pelota no pica. No pica. La pelota no pica. Se arrastra y eso de alguna manera confunde a Jerko Urra que no alcanza a llegar y se decreta el 2 a 2 definitivo. Es que ¿sabes cuál es el tema? Llega. Llega a cubrir el palo. El tema es que la pelota le pasa por abajo porque claramente el arquero estaba confiado que en un campo de juego en condiciones regulares la pelota bota. Y al dar el bote a la pelota el arquero ya se la puede embolsar, la puede mandar al córner pero la jugada no era gol. Pero la pelota al arrastrarse le pasa por abajo porque de hecho le pasa por abajo del brazo. Entonces termina siendo no solamente en contra de Temuco sino que también fue a favor de Temuco en el primer gol. Cuando respala Benjamín Gasolo termina siendo también una situación que aprovecha Temuco en esa oportunidad para poder marcar el gol. Pero ya termina siendo una situación. De hecho aquí en la imagen lo estamos viendo en cierta medida cómo está el terreno de juego al gol del Rey del Castro. Pero ya en el minuto 90 básicamente ese sector no era verde, era completamente café. Solamente barro. Lamentablemente el trabajo cuidado que se le ha dado ha sido un poco descuidado. ¿Por qué atacó Temuco de norte a sur en el segundo tiempo? ¿Fue por sorteo? Fue por sorteo. Pero yo creo que en cierta medida lo aprovechó bien. Lo que pasa es que al final también nos pasa la cuenta, ¿no? Con el entre comillas, porque la verdad es que no siento que sea así, ¿no? Error de Urra en el segundo gol. No es error de Urra, creo que Urra además es un arquerazo. Pero al final nos termina también pasando la cuenta a nosotros. A mí me dijeron antes del partido, ojo que está muy malo, muy malo el sector norte. Cuando terminó, cuando terminó el partido. No solo, por favor no se queden con la imagen del área chica del arco norte. Toda la línea del sector poniente del estadio, es decir, la línea que está pegada a la tribuna pacífico, sobre todo con la zona nor-poniente, la verdad es que es un desastre. Pero el sur-poniente, donde corre el primer asistente, ¿no puede correr por la línea? O sea, tiene que correr dentro de la cancha. Nosotros con Francisco que mirábamos al asistente, al señor, y doy de inmediato el nombre, Claudio Urrutia, que la verdad es que estaba casi como si fuera un bailarín o una bailarina de ballet, en punta de pies, porque evitaba el barro y muchas veces tenía que correr por dentro de la cancha donde había un poco más de pasto. Pero también cuando termina el partido, hay una zona que está cercana al círculo central, también pegada a la pacífico, que es puro barro, en varias zonas adentro de la cancha también que está en muy malas condiciones. Yo espero, Francisco, que la próxima semana podamos conversar con los encargados de la municipalidad de Temuco, porque me imagino, ¿no? Me imagino que todos están viendo las imágenes. Yo hace algunas semanas tuiteé, por ejemplo, lo mal que estaba la cancha de Sausalito. Y el otro día, para el partido de Everton con Católica, lo mismo, sigue en el mismo estado. Estaba un poquito mejor, te diría. Amarillento a algunos lados. Un poquito mejor. Pero claro, no barroso. Pero viste ayer, por ejemplo, el estado del terreno del teniente de Rancagua para el partido de la U con Arturo Fernández Vial. Impecable. Y ese estadio, esa cancha, ha sido la que ha recibido la mayor cantidad de partidos durante los últimos 10 meses. Allí ha jugado O'Higgins, el equipo local. La U. Audax. Que como no tiene estadio, la U tiene que jugar allá. Audax, que como no tiene estadio también porque el estadio de la Florida lo han utilizado para ser recinto de acopio para la pandemia, tampoco ha podido jugar en la Florida y ha tenido que jugar en el teniente. General Velázquez. Y Colchagua, en algunos minutos. Lautaro de Wynn. Lautaro de Wynn. Entonces, ha tenido una enorme cantidad de palestinos, creo que jugó también en algún partido allí. Sí, de Copa Sudamericana. De Sudamericana. Y allí está la cancha impecable. Entonces, ¿por qué nuestra cancha, de nuestro estadio, que lo queremos tanto, que siempre lo hemos considerado una joya? Acá en este tribuna lo hemos dicho siempre. El parque estadio, Germán Becker, es el mejor parque estadio de todo Chile. No hay otro mejor que este. Es el mejor y tenemos una cancha que en estos momentos no está a la altura de eso. Y no se puede utilizar la excusa del clima. ¿No? No se puede utilizar la excusa del clima. El clima no puede ser una justificación para el estado del terreno de juego porque aquí llueve desde que se inventó la tierra, probablemente, por un efecto climatológico, por lo menos desde que existe Temuco. Desde la invención de los tiempos. Claro. Desde ese tiempo probablemente llueve acá. Entonces, esa al menos no puede ser la justificación. Entonces, si esa no es la justificación, ¿cuál es el motivo? ¿Qué lleva a entender que en un proceso de un año, diez meses más o menos, la cancha ha sufrido un detrimento tan, pero tan grande, que lleva a rememorar precisamente el último periodo previo a tener que volver a resembrar la cancha y volver a tenerla en buen estado previo a la Copa América? Recordar que el 2014 de Porto Temuco no jugó. Tú no cubriste los partidos del extinto Unión-Temuco, ¿no? 2011 fui a ver un par de partidos. Bueno, no sé si recuerdas, pero cuando jugaba Unión-Temuco en aquellos oscuros años de deportes Temuco, y que Unión-Temuco estaba ahí en la pelea tratando, estuvo a punto de subir a primera incluso, la cancha a algunos minutos estaba en pésimas condiciones. Bueno, fue tanto que, además como Temuco era una de las sedes de la Copa América, que dijeron, baste, la cancha se hizo de nuevo. ¿Entraremos en un proceso de nuevo donde la cancha hay que resembrarla y cerrarla por una buena cantidad de meses? ¿Será el momento de hacerlo ahora, considerando que no hay público en el estadio y que Deportes Temuco puede jugar en cualquier otro lado? Que cumpla con las medidas sanitarias de una u otra manera. La Marines, por ejemplo, que le pasó, por ejemplo, a Valdivia, que en su momento no pudo jugar en Valdivia. ¿Tú te imaginas que Temuco tenga que hacer de local en Valdivia? No quiero, o sea, ni siquiera quiero pensar que puede hacer de local en otro estadio, que sea el Becker, pero puede llegar a un punto en donde la cancha esté en tan mal estado y ya no se pueda recuperar, más allá que después, claro, llegue la primavera y la primavera pueda, no haya tanto, tanta lluvia. El pensar que Temuco puede ir a otro estadio es un problema no solamente para los externos, llámese medios de comunicación, sino que para el mismo equipo. Porque, evidentemente, no es lo mismo hacerte local en el Germán Becker por las dimensiones, por lo que significa la cancha, que, por ejemplo, ir a jugar a Villarrica, que fue el último estadio que albergó a Deportes Temuco previo a volver al Germán Becker en el año 2015. Recordad que en el 2014 partió en Victoria, la cancha de Pasto Sintético de Victoria jugó un par de partidos, la verdad no se adecuó mucho. De hecho, recordad que en esa cancha Alfredo Rojas, por ejemplo, se cortan los ligamentos. Y después se va a jugar a Villarrica, que era una cancha un poco más grande, pero era una cancha que, dentro de todo, cumplía con los requisitos para poder jugarse la primera vez. Pero creo que, en este momento, no sé si sea la mejor opción para Deportes Temuco primero salir de su cancha. Nos llegan mensajes a través del WhatsApp. Comenta con nosotros, como siempre, al más 56971415007. Nos dicen, respetados señores, permítanme hacerles llegar un sincero saludo en el Día del Periodista Deportivo. Además de agradecerles por su impecable trabajo y, por último, esperar de ustedes, a pesar de las circunstancias actuales, puedan seguir tan comprometidos como hasta ahora en difundir las distintas actividades deportivas. Un brindis por ustedes. Me gusta eso del brindis. Así que, salud y muchas gracias por el mensaje. Nos agregan, como los partidos son sin público, no es mala idea jugar en otra cancha. Recuerden que la de la UFRO fue utilizada para entrenamiento de la selección peruana para la Copa América. El tema es que deben cumplir, además, con la normativa sanitaria en el marco de la pandemia. Y ese es un ítem que hay que cumplir. Entonces, yo no sé si en estos momentos la región de la Araucanía cuenta con un estadio que pueda cumplir con esa normativa. La verdad es que no lo sé hoy en día. De hecho, Angol Mayeco, unido, no ha jugado en el marco de la pandemia lo propio Pilmahue y también lo propio el Deportivo Mesa, que son los equipos que están en tercera B o en tercera. Pero así como vamos, la cancha, a mí según lo que me dijeron, hoy día en la mañana va de mal en peor. O sea, no tiene proceso en términos de poder avanzar, sino que al contrario, va a retroceder la calidad del césped del Germán Becker. Y recordar que Temuco juega en una semana más. Puede ser, ahí dependerá del calendario, pero puede que en una semana más juegue contra Rangers y posteriormente después juega contra Coquimbo Unido. Dos partidos de local seguidos. Más mensajes, a ver, qué es lo que nos dicen. A ver, ayer durante la previa, durante el partido, después que terminó, hablaron del horroroso estado de la cancha y hoy vuelta a lo mismo. Basta nos dicen, está bien. Vamos a seguir hablando. Más mensajes, a ver, qué es lo que nos dicen. Mañana se cumplen 50 años de la muerte del crack Jim Morrison. Sigue rockeando donde esté, está bien. El momento musical el día de hoy con el gran James Douglas Morrison, conocido como Jim Morrison, vocalista de The Doors, la notable banda californiana. ¿Te gusta los dos? El hombre lagarto. Claro, The King Lizard. El rey lagarto. El rey lagarto. ¿Te gustan los dos? Sí, sí, sí. A mí el primer disco, el de The Doors, y el LA Woman, el último, creo que son brillantes los dos. Más mensajes, a ver. Lamentablemente, desde su inauguración, la cancha nunca estuvo bien, salvo algunos momentos. Fue mal construida y nunca se arregló de verdad. Eso tiene un alto costo y se tendría que cobrar bastante por el arriendo. Necesita ser reconstruida sí o sí, pero si ya fue reconstruida. Yo creo que ahí también en el mensaje hay un punto importante. Hay un arriendo de por medio. O sea, ¿cuál es la versión o la visión del club? Porque ya Patricio Leira al menos ha esbozado en las conferencias de prensa el mal estado de la cancha. En el segundo bloque vamos a escuchar a alguien. ¿Cuál es la visión del club? Porque ellos están pagando también un arriendo. La entrega del estadio no es gratuito. Podremos discutir el monto. Eso no es tan relevante para estos efectos en estos momentos. Pero Temuco está pagando un arriendo. Está pagando precisamente por la utilización del estadio. Y no sé si se le está entregando las condiciones óptimas o las condiciones precisamente para que el espectáculo esté acordada a la circunstancia del pago de un arriendo. Porque si yo pago por algo, lo mínimo que yo espero es que me lo entreguen a las condiciones correspondientes. ¿O no? Es como arrendar una casa y chuta, el piso está quebrado. O no sé, hay una fuga de gas. O hay una gotera. O hay una gotera. O el baño está malo. No, o sea, si yo estoy pagando un arriendo por algo es para que me lo entreguen a las condiciones para que lo pueda ejecutar de la mejor manera. Bueno, más mensajes. Buenas tardes, estimados. El resultado de ayer casi pasa a ser una anécdota. Para quienes crecimos yendo al antiguo municipal de Temuco, duele e irrita ver el estado del gramado de las instalaciones en general del nuevo estadio bicentenario. Se cumple nuestro cada día más común axioma. ¿Para qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal? Recuerdo de niño enseñar a las visitas en verano nuestro orgullo e ícono como ciudad, el parque estadio municipal y la cancha antigua. Más mensajes. En los 80, ningún drama en la cancha. ¿Por qué no dejaron la cancha antigua y construyeron alrededor? Siempre se ha planteado. Más mensajes por acá. Hola, estimados. Emilio nos escribe. Un saludo especial en el día del periodismo deportivo. Vi el resumen del partido de Temuco ayer y me dio mucha tristeza ver el estado calamitoso de la cancha. ¿Qué pasó con la mantención del gramado? ¿Qué rol jugó la administración municipal post-reinauguración? Mensajes que nos siguen llegando. Más por acá. ¿Qué diferencia de un drenaje rústico del año 65 y a la modernidad de hoy que deja mucho que desear? Por último, por acá, señora Hermosilla. Mensaje que se lo voy a entregar a usted porque no lo logro entender bien. Pero bueno, se lo voy a entregar después. En el corte. En el corte. Muchos saludos en su día y gracias por tener la valentía de hablar de la cancha. Es nuestro rol. No es valentía. Es nuestro rol. Además, dicen siempre, además aprovechando, Pancho, que el día de hoy es el día del periodismo deportivo, de los periodistas deportivos, si el periodismo no incomoda al poder, ¿para qué está? Ahora, nosotros en esta tribuna hemos alabado siempre las cosas cuando se hacen bien, pero también acá, creo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, yo estoy a la espera de que pueda asumir de manera formal el nuevo jefe, director de la dirección de deportes de la Municipalidad de Temuco para poder saber qué es lo que ha pasado con este proceso. ¿Y qué se va a hacer? ¿Y qué se va a hacer? Hartas cosas. A esta hora, cuando son las 14.30, ¿cómo sigue España con Suiza? 1-1, minuto 117. La cancha está buena, ¿no? Perfecto, estado. ¿Dónde están jugando el día de hoy? Recordemos que la Eurocopa se juega en distintos escenarios de Europa, es una Eurocopa distinta a lo que ocurrió históricamente, que se jugaba solo en una sede o en un país. Yo recuerdo varias Eurocopas, ¿no? Que se jugaron en un solo país y que la verdad fueron memorables. Hay una que tuvo doble, Austria-Suiza, el 2000, hace poco fue. Sí, yo me estaba yendo un poquito más atrás, ¿no es cierto? La del 88, cuando salió campeón Holanda, que se jugó en Holanda precisamente, el otro día estaban recordando el golón de Marco Van Basten para derrotar a Rina Dasayep, campeón Holanda. Ese año, después del 92, ¿te acuerdas? Dinamarca. Campeón Dinamarca, sí, con el gran Michael Laudrup, Schmeichel en el Pórtico, entre otros. Esa del 92 fue en Inglaterra, si la memoria no me falla. Yo sé que Dinamarca casi entró por la ventana en ese... Y salió campeón. Y salió campeón. Y salió campeón, y ahora la están peleando. Sí, le toca con República Checa mañana. Va a estar bueno ese partido. Ya, vamos al corte, ya estamos de regreso, vamos a escuchar a Patricio Lira, por supuesto que vamos a escuchar también en el último bloque a Juan Pedro Peña con alguna última información de Puerto Estemuco que se prepara ahora para jugar el partido de vuelta frente a Guachipato el día lunes en Talcahuano. Vamos y ya estamos de regreso, somos Ufro Deportes. Ufro Radio sigue marcando presencia En Pitruquén, Freire, Saavedra, 89.3 En Los Alces, Ercilla, Collipulli, 94.1 Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera Ufro Radio Elige una universidad estatal, pública y regional. Elige una universidad que ofrece a sus estudiantes continuidad de estudios de posgrado y convenios con prestigiosas universidades extranjeras, fomentando una formación permanente, integral y actualizada. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges Calidad Acreditada. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2021 Universidad Acreditada Seis años en todas las áreas. ¿Qué lugares turísticos visitar en Angol? Museo Histórico Julio Abásolo Ufro Radio está en Angol El bello Museo Histórico Julio Abásolo de Angol permite realizar una exploración sobre la historia de la ciudad y gran parte del territorio de la Araucanía. Cerca de este bello museo, puedes visitar la Plaza Las Siete Fundaciones. Es muy atractiva, ya que posee un espejo de agua con cuatro esculturas de mármol. Igualmente se logran visitar la atrayente industria de cerámica de la capital, con muestra de sus productos coloreados a mano. Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera, en Angol, 94.1, en Temuco, 89.3. El Comité de Lactancia Materna de la Universidad de la Frontera presenta Cápsulas de Salud. Hola, como Comité de Lactancia Materna de la Universidad de la Frontera queremos contarte cómo protegerte del COVID-19 si estás embarazada. Lava tus manos, mantén distanciamiento social, evita tocar tu nariz, ojos y boca, tose o estornuda en el brazo o un pañuelo desechable. Cápsulas de Salud del Comité de Lactancia Materna de la Universidad de la Frontera. Si tu amiga o amigo tiene su propia empresa, cómprale. Si es dentista, ve con ella. Si es artesano en maderas, ve con él. Si pone uñas, ve con ella. Si vende alguna cosa, cómprale y recomiéndala. Apoyemos las pymes. Apoyemos nuestra economía. Cómprale a los tuyos. Te invita UFRO Radio de la Universidad de la Frontera. Concierto nocturno. Siéntate, sírvete un té y ponte cómodo. Porque de lunes a viernes a las 22 horas, tenemos un espacio para ti, en el cual puedas disfrutar de la bella música clásica. Te esperamos en Concierto Nocturno por UFRO Clásica. Nos escuchas a través del www.ufromedios.cl UFRO Radio forma parte de la gran familia radial de Chile. La radio, como medio de comunicación según reciente encuesta CADEM, se ubica como una de las instituciones más confiables del país. En UFRO Radio, agradecemos la sintonía y nos comprometemos a seguir reforzando esa confianza. Gracias por todo. UFRO Radio, en Temuco, 89.3, en Angol, 94.1. Y para el mundo, ufromedios.cl. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. UFRO Radio, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. UFRO Radio, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. UFRO Radio, 89.3. Y para todo el mundo, ufroradio.cl. Cuando quieras participar. WhatsApp UFRO Radio, más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Gracias, don Pablo. Acá estamos, como siempre. Segundo bloque, que ahora tenemos 14 con 36 minutos, 37 minutos. Te tengo la doyza, el tiro. A ver, penales. Empezaron los penales. Y lo falló España. Sergio Busquets, la mandó al palo. Sergio Busquets. Partió, vamos a ver si Suiza puede aprovechar el primer penal. Mientras tanto, se juegan los penales en Europa, el partido de España con Suiza. Vamos a escuchar a Patricio Lira. Se molestó de alguna manera con la pregunta que le hace mi colega Hermosilla al comienzo de la conferencia de prensa. No se molesta, no concuerda, no tuvo la misma visión. Temuco fue. De más a menos, creo yo. Claro, para él no, por eso. Pero yo no creo que se haya enojado, solamente que no está de acuerdo con la visión que le entregué de la pregunta. Está bien. Y dice, Patricio Lira, nosotros realizamos un buen partido. Yo cuento que nosotros realizamos un buen partido. Por el momento, no hay que olvidar acá el equipo que está en primera división, el equipo que está conformado para Copas Internacionales. Ambas formaciones, haciendo un análisis ya más detallado. Y después nosotros intentamos, bajo nuestra arma, bajo nuestra idea de juego, poder dañar a un equipo que sabíamos que iba a tener una intensidad importante, que iba a tener unos movimientos también que ya los trae ya marcados desde su torneo. Y después me parece que hay desconcentraciones en los dos goles, más allá de un bajón futbolístico, llamarlo así, porque nos terminan convirtiendo en dos balones detenidos. Y en el segundo, claramente, un error arbitral, pero grosero, que eso también hay que decirlo, sin justificarse, porque después somos nosotros revisando el gol, el video, que ya lo revisamos al tiro. Hay también una mala fortuna, porque la pelota en esa área que está imposible de jugar, queda en el barro, queda frenada y le pasa por abajo de la mano a Yerko. Tal vez en situaciones normales de una cancha donde el balón va a picar y ha podido contener. Lo dice el propio Lira, la situación de la cancha. No solamente, ya ahí no se trata solamente de una visión que tengamos nosotros, sino que es una situación que están sufriendo los mismos equipos, en este caso Deportes de Muco, que la cancha le pasa a la cuenta. Y lamentablemente influye en situaciones como el gol que recibe Deportes de Muco en el último minuto. Al principio de la respuesta me parece que también hay que hacer la distinción correspondiente. Claramente hay un equipo de Primera B y un equipo de Primera División, pero si analizamos el equipo titular de ayer de Guachipato, no es el equipo titular. O sea, le faltaba el arquero, los dos centrales, el lateral izquierdo. A ver, le faltaba. Castellón. Castellón. Ignacio Tapia, Nico Ramírez, Cristian Cuevas, Javier Altamirano, Claudio Sepúlveda, Chris Martínez, Walter Massanti. Ahí ya te estoy nombrando ocho. Ocho jugadores que son titulares. El centro delantero que está en estos momentos. Es Maximiliano Rodríguez. Claro. Ahí tiene nueve. Se fue Sánchez Sotelo. Tampoco estaba pensando que también estaba de diez, ¿no es cierto? El chico que se fue, César Valenzuela, que se fue a Palestino. Claro, se fue a Everton. A Everton, sí. Entonces, le faltaban de la oncena titular que entró de Guachipato, no era la titular de Guachipato. Y la oncena que termina jugando de Guachipato era una oncena total y completamente juvenil. Sin perjuicio que el equipo que empieza, el primer equipo, no deja de ser. Creo que tenía buenos jugadores. O sea, Juan Córdoba es un buen jugador. Nicolás Baeza también es un... Antonio Castillo. Antonio Castillo también. Creo que si uno va sumando, claro, ahí se lo siguen, por ejemplo, la de Walter Estrada. Dieciséis años tenía. Claramente no es jugador titular o no es un jugador para, de momento, entender que es un jugador para el primer nivel o la primera línea de Guachipato. Pero dentro de todo presentó un equipo que me parece peleaba. Pero las fuerzas me parece que estaban parejas y de ese aspecto sacó la ventaja a Temuco. Porque claramente se conocía mucho más que lo que se conocía a Guachipato como equipo titular. Me parece que por eso también ellos celebraron tanto el 2 a 2. Patricio Lira. Y se refiere ahora a la participación de Tomás Montesinos en la igualdad de ayer. El volante ofensivo. Ese es su puesto natural. Nosotros en Calera, así como hemos ido utilizando también a Jimmy, le queremos dar ahí una importancia al balón, a la circulación. Ser más verticales por el lado de Reiner, obviamente. Y lo ha hecho bien. Me parece que se ha ido acomodando de buena manera. Se ha ido soltando. Cada vez seguramente lo va a ir haciendo más. Está bien preparado físicamente. Y eso es importante para poder aguantar el ritmo y la competencia que es diferente acá a la de fútbol joven. Entonces, tiene que ir de buena manera. Así como han ido incorporándose a otros. Andrade me parece que también hoy día tiene un buen rendimiento. Lo mismo que Daniel Vivero. Entonces, hay gente joven que estas circunstancias las tiene que aprovechar como oportunidades, más que por reglamento. Y eso a nosotros nos deja contentos. Patricio Lira también se refiere en estas respuestas postpartido en la conferencia de prensa, hecha vía Suma y lamentablemente con hartos problemas de audio en la conferencia de prensa. Pero es habitual algunas veces lo que ocurre en este sistema. Y dice el estratega albiverde que quedó la llave abierta. Igual que con Calera acá dejamos la llave abierta. Si bien habíamos convertido, convertimos dos goles. El rival también juega y tiene jugadores de importancia. Y después nos termina convirtiendo en el primero. Hay un error nuestro. Nos chocan ahí a Diego Cayupín. Le gana en el choque Gasolo que entra desde atrás y le gana en el juego aéreo. Y después en el segundo, también un balón largo, más lento de la cuenta y justamente en el área donde estaba más malo, nos termina convirtiendo. Ahora nosotros tuvimos en el segundo tiempo también posibilidades de poder haber alargado la diferencia. Hubieron por ahí un par de fallos también. Un balón que Carlos Escobar va entrando solo y le cobran faula a él cuando era al revés. Bueno, yo hablé con el árbitro también después. Uno tiene que ir, al menos en mi filosofía de vida, ir aprendiendo. Y que me explicara un poco por qué sus cobros, más allá del reclamo. Y él también me dice que se equivocó. Se equivocó y que no podía terminarlo cuando el balón iba en el aire porque quedaban 10 segundos. Refiriéndose también al siempre especial, particular o derechamente erróneo. César Deichler, el árbitro del día de ayer del partido. Por último, sí, la última cuña con Patricio Lira. Los rivales son diferentes, se dice el estratega albiverde. Hay rivales diferentes, hay rivales de primera división que tienen un fútbol más táctico, que por momentos te dejan jugar un poco más. Pero en los momentos que uno comete errores como los cometimos hoy día nosotros, no te perdonen. Por un momento en la categoría, en el campeonato de primera B, no pasa. Ayer vimos un partido entre Rangri y Coquimbo bien luchado, bien disputado. Donde hubo un penal que termina marcando una diferencia, que es un poco la tónica de la categoría de la B. Y respecto a lo otro, nos ha servido mucho para ir siguiendo nuestra planificación. Ustedes han visto que ha habido una rotación también en los jugadores. Les hemos ido dando las cargas pertinentes con partidos, con trabajo. Nosotros también seguimos paralelamente trabajando con el grupo. Hoy día los jugadores no citados también entrenaron, se llevaron una carga importante. Mañana nuevamente, porque sabemos que tenemos que llegar de buena forma al partido con Rangri. Que hay posibilidades que se pueda adelantar la fecha. Y eso también tenemos que tenerlo en consideración nosotros para nuestra planificación. Porque si nos programan el jugar con Rangri en un miércoles o un jueves de la próxima semana. Y tenemos la vuelta ahora a Copachil el día lunes, se va a ver complicado. Punto importante. Porque si se juega el partido el día lunes a las 3 de la tarde. Y si llegas a jugar, como decía Patricio, adelantar la fecha y jugar, si no sé, día jueves o día miércoles. Entonces, conlleva a que la planificación y los jugadores titulares del día lunes probablemente sean más rotativos que los del día miércoles o jueves. Por ejemplo, uno visualizando hasta cuándo se podría adelantar la fecha. Probablemente sería para día jueves. Si se llegas a adelantar pensando en que tiene que haber una diferencia de 48 horas entre partido y partido. Viendolo así, me parece que ahí se puede demostrar de alguna manera lo secundario que puede ser la Copa de Chile. Para Deportes de Muco, pensando y entregando gran parte de las fuerzas para el torneo de la primera vez. Sobre todo también que se enfrenta a un equipo súper difícil. Muy difícil como es Rangers de Talca. Pero Rangers, ¿cuándo juega de nuevo? ¿Con Coquimbo? Sí. Juega ahora, este fin de semana, de nuevo, ¿no es cierto? El partido de vuelta que lo va a jugar en Coquimbo, la cancha de Coquimbo que también estaba mal y la arreglaron. O sea, no en tiempo récord. Estuvo como un mes, un mes y medio más o menos. Sabes que a través de los grupos internos de trabajo de distintos colegas estaban informando desde Calama, por ejemplo, que el partido de Cobreloa con Iquique se jugaría el viernes 9 de julio a las 3 y media e iría por la tele. Partido de la próxima fecha de la B. Juegan el domingo a las 2 y media de Coquimbo unido con Rangers. Va por la tele. Entonces, por eso, ¿no? Uno piensa, bueno, si Tecmoco va a jugar el lunes, sería ridículo que lo programen el jueves, ¿no? Y además sería atentatorio contra la cantidad de días de descanso. Es que claro, las bases permiten, o sea, hay un mínimo de 48 horas entre partido y partido. Un equipo no puede jugar un partido siguiente en menos de 48 horas. Entonces, eso me lleva a pensar que el jueves podría ser una, o el viernes podría... Lo lógico sería que juegue el lunes. El lunes siguiente. Pero claro. Claro que como dijo, adelantar la fecha. Pero lo lógico sería que en el caso de Tecmoco, ya que está jugando Copa Chile, juegue el próximo lunes 12. Pero bueno, ya sabemos que la lógica no siempre es la que prima. Después de escuchar a Patricio Lira, sí, tenemos un montón de mensajes de ustedes a través del WhatsApp. Y por supuesto, también que vamos a hacer el segundo corte y ya estamos de regreso para los últimos minutos de este Ufro Deportes. Y, don Francisco, ¿qué pasó en Europa? Jugaba en España y Suiza. Ganó España en penales 2-1. Se quedó con la llave y pasa a semifinales el elenco español. Va a esperar ahora rival entre Bélgica e Italia. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Ufro Radio. Marca presencia. En Vilcún. Teodoro Schmid. Lautaro. 89.3. En Angol. Traigel. Lumaco. 94.1. Ufro Radio. De la Universidad de la Frontera. Cuando el último... Hola. Como Comité de Lactancia Materna de la Universidad de la Frontera, queremos contarte que, si una mujer con COVID-19 no está bien para amamantar, puede recibir apoyo para proporcionar leche materna de manera segura a su bebé. Algunos de estos apoyos consisten en la extracción de leche materna, relactar posterior a su recuperación y, si están disponibles, los bancos de leche. Cápsulas de salud del Comité de Lactancia Materna de la Universidad de la Frontera. En Ufro Radio. La libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. El Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. Si tu amiga o amigo tiene su propia empresa, cómprale. Si es dentista, ve con ella. Si es artesano en maderas, ve con él. Si pone uñas, ve con ella. Si vende alguna cosa, cómprale y recomiéndala. Apoyemos las pymes. Apoyemos nuestra economía. Cómprale a los tuyos. Te invita Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Cuando quieras denunciar. WhatsApp Ufro Radio, más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio, más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Gracias, don Pablo. Tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que nos dicen? A ver. Creo que Deichler es buen árbitro. Hay peores. Lo cual no significa que sea bueno, digamos. Es que el nivel está tan malo que para mí también Deichler es de los árbitros más deficientes que hay y está en primera división. Tiene errores, tiene cobros muy discutibles siempre. Está con Hermosilla ahí, no yo, Ángelo Hermosilla, con Piero Massa. El gran Piero Massa, ¿no? Creo que son los árbitros que siempre están ahí en boga siempre. Nos dicen acá, se supone que Chile no iba a quedar eliminado tan luego, por eso van a adelantar la fecha. Más que por el tema de Chile, en Copa América, el tema tiene que ver con las primarias del próximo domingo 18. Recordemos que ese fin de semana, además, el viernes 16 es feriado. Ah, se me olvidó. Es feriado, sí. Es feriado el viernes 16, así que ahí hay un tema. Más mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Quiero destacar un punto y tiene que ver con las gratas sorpresas de cadetes que han ido apareciendo en el primer equipo. A contra de las malas campañas de los cadetes en torneos pasados, y pese a no estar en competencia por la pandemia. Es verdad, hay que seguir a Matías Andrade. Me parece que es un muy buen volante. Tomás Montesinos ayer hizo un lujito, corrió, la peleó. Muestra cosas. Pero está recién, recién comenzando, así que felicitaciones a él. Absolutamente, felicitaciones a él. También al propio Matías Andrade, a Damián García, que ya lo hemos destacado en oportunidades anteriores. No del club, pero creo que Daniel Viveros, para lo que había mostrado los partidos de primera vez, la Copa Chile le sirvió mucho para poder afirmarse como defensa. Y sin duda que funciona mejor por el lado derecho que por el izquierdo. Sin duda. Como lateral. Más mensajes. Hacía tanto frío ayer que se le congeló la autocrítica a Patricio Lira. Nos empató la reserva de Guachipato. Comentario a través del WhatsApp. El señor Lira tiene que darse cuenta que jugó contra un equipo de juveniles. Opiniones de la gente. A través del WhatsApp. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fabián. Hola, Pancho. Gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Yo creo que el más contento hoy día es Juan Pedro. ¿Por Pedro Pablo? Claro, anunciaron a Pedro Pablo Hernández. Y además anunciaron la salida de Ricardo Abumor en O'Higgins. Juan Pedro tiene el nuevo presidente, que es Pablo Hoffman. Sí, es verdad. Yo quedo con una enorme duda. Evidentemente que este llamado no es para hablar de O'Higgins, claro. Pero solo decir que Ricardo Abumor efectivamente se aleja de la testera Rancaguina. Pero de alguna manera la propiedad y las decisiones las sigue tomando la familia Abumor. Aunque aparentemente la figura de Ricardo Abumor, él como dirigente, ya está bien agotado después de su dilatada trayectoria. Es él quien de alguna manera da un paso al costado. Pero la propiedad y las decisiones, lo que uno entiende por los nombres que quedan, los va a quedar bajo la conducción de la familia Abumor de todas formas. Yo pensé que Juan Pedro iba a decir, bueno, espero algún día yo ser accionista del equipo, ¿no? Y poder formar parte de la toma de decisiones de O'Higgins de Rancagua. Tema que vamos a analizar en otra instancia. Juan Pedro, ¿qué se sabe de Porto Estemuco el día de hoy? Después del empate de ayer. En un ratito más, a las 15 horas, 3 de la tarde, vuelve a los entrenamientos el cuadro albiverde. Lo que se sabe hasta el momento es que ningún, como se dice en la jerga, ¿no? Ningún, comillas, herido quedó en el conjunto de Porto Estemuco. Me refiero a alguna lesión de importancia en la jornada de ayer. Nada de aquello. Sí, evidentemente, golpeados por lo anímico. Fundamentalmente porque les resuelven con dos goles. Uno al término del primer tiempo, el otro al término del segundo. Por la misma vía, el mismo jugador. Cabezazo a prácticamente el segundo palo. Con las incidencias que ustedes comentaban al inicio, ¿no? Con el tema de la cancha. Pero que, de alguna manera, es un grado de atención. Porque, al ser pelotas detenidas, Pancho y Fabián, no es que, al trabajarse en la semana, tú seas infalible el día de partido. Pero, evidentemente, que el porcentaje se debiese disminuir al mínimo. Y, en este caso, que, justamente, al término de los tiempos, haya sido más encima el mismo jugador. Y, ojo, el defensa central contrario. O sea, es un jugador absoluto y completamente con un elemento designado para marcarlo. Y, que te anote, no deja de llamar la atención. Y, yo creo que es una fuerte crítica para la planificación de pelotas detenidas defensivas. Que tendrá que hincarle el diente, creo yo, ¿no? El cuerpo técnico del cuadro de Oliverde. ¿Se sabe cuándo viajan a Concepción? No tengo la confirmación. No estaba, por lo menos, en las últimas horas, aquella posibilidad, Fabián. Pero el partido, recordemos, que se juega el día lunes a las 3 de la tarde. Es bien probable que se vayan la jornada previa, es decir, el día domingo, pernocten allá, en Talcahuano, o seguramente en Concepción, más concretamente, a la espera del partido para no arriesgar. Tú sabes que en los tiempos de hoy día cualquier cosa puede pasar. En una vía por muy de tres horas y media, que es más o menos, ¿no? El recorrido entre Temuco y Concepción, o Talcahuano. Creo yo que lo más prudente es que se vaya una jornada previa para así asegurar presencia del equipo titular en la jornada del lunes, donde va a estar Red Deportiva. Juan Pedro, no sé si supiste por qué salió Sebastián Domínguez al término del primer tiempo. No se alcanzó a hacer la pregunta en la conferencia de prensa, pero no sé si tú manejas alguna información adicional por su salida, o solamente fue decisión técnica. Yo entiendo que solo decisión técnica, Pancho. Lo observábamos ayer en la misma transmisión, ¿no? El nivel de desgaste que tuvo, sobre todo la refriega en el medio terreno, fíjate que fue reguete contra importante. Es muy distinto traccionar en pasto verde, natural, que hacerlo en barro directamente. Entiendo que no hay lesión por parte de Sebastián Domínguez, sino solo decisión técnica para la inclusión en aquel momento de Claudio Zamorano, si no me engaña la memoria, ¿no? ¿Y lo de Hugo Droguet? Ausente precisamente para darle margen de no agotarlo ostensiblemente desde el punto de vista físico. Que a propósito de lo mismo, no estoy hablando de Hugo Droguet, sino que quería agregar el tema de Carlos Escobar. No lo vimos con la explosividad y con la precisión que lo venía mostrando en los últimos partidos, a pesar que, y lo puso de relieve el propio Pato Lira, aquella jugada Fabián Pancho, que lo comentamos ayer, que nos parecía a nosotros completamente lícita cuando Carlos Escobar le gana la posición al defensa central. Me parece que no fue Gasolo en aquella oportunidad, sino que fue Rocco. Y la verdad es que a nosotros nos llamó la atención que haya cobrado Geisler, porque se iba solo en demanda de la portería, y quizás estamos hablando de otros resultados si hubiese concedido lo que correspondía en aquella acción. A lo que apuntaba en relación a lo de Carlos Escobar, lo vi menos explosivo, lo cual de pronto se entiende, ya que él estuvo varios días sin trabajar intensamente, producto de una molestia muscular. ¿Dónde ves el partido hoy día, Juan Pedro, en Brasil y Chile? En casa, yo he tenido casi una maratón, porque empecé con el tremendo triunfo, muy buen triunfo, en un máximo de 4-6 de Cristian Garín, seguí con el reciente empate en los 120 minutos de España con Suiza, después viene la otra semifinal de la Eurocopa, después viene Chile con Brasil, así que vamos a tener y tenemos maratón, tú sabes, aquí aguantándome infelizmente con un periodista deportivo que más encima disfruta con esta actividad que uno hace, ¿no? Es cierto eso, el aguante vaya el monumento para toda la familia, Jota. La probable alineación de Chile que presentaría. La de Brasil. No, la de Chile. No, la de Brasil también. Ah, tú tienes la de Brasil, pero yo tengo la de Chile, la probable. Con Bravo en la puerta, línea de tres, con Sierra Alta, Medel y Vegas en línea defensiva. Isla, Aránguiz, Pulgar, Mena, Vidal un poco más adelantado y en delantera Sánchez con Vargas. ¿Y Brayton fuera? Brayton o Brayton, la banca. Brayton, no sé, Brayton. Bueno, Brasil con Alison Becker, Danilo, Eder Militao, ¿no está Marquiños? Ya. Tiago Silva y Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá y Fred, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Neymar Junior. Una cosa poca. El equipo brasileño para el día de hoy. Abrazo grande, Jota. Ojalá que Chile gane, yo a estas alturas me conformo, mira lo que te estoy diciendo, me conformo con pasar a penales a estas alturas con esta tremenda maldición que es Brasil. Abrazo y éxito para todos, que estén bien. Y nos reencontramos a las 7 de la tarde, Juan Pedro, acá para el Ufro Deportes Prime del día de hoy, porque vamos a estar hoy día a las 7 de la tarde, hacemos Ufro Deportes y después nos vamos, obviamente, que a casa a ver el partido de Brasil con Chile. Francisco, algo más se para el día de hoy. Solamente el partido que va a empezar ahora en un par de minutos entre Bélgica e Italia para decir... Ganó Garín, ganó Garín. Ganó Garín, pasó a cuarta ronda de Wimbledon en 4 sets, le termina ganando al español Pedro Martínez, una buena victoria para Christian Garín, que es primera vez que llega a cuarta ronda de Wimbledon del 2005, Fernando González, que en aquella oportunidad del 2005 pasó a cuarta ronda, desde ahí que un chileno no llegaba a cuarta ronda de Wimbledon. Va a enfrentar al ganador del partido entre Denis Kutla y Novak Djokovic, así que no va a haber mayor inconveniente, enfrentará a Novak Djokovic. El chileno ya lo ha enfrentado, lo enfrentó en Copa Davis en su momento, así que no va a ser el primer enfrentamiento que haya entre Christian Garín y Novak Djokovic. Una buena oportunidad que, de hecho, la victoria, dicho sea de paso, deja a Christian Garín en el puesto 16 del mundo, su mejor actuación o su mejor ranking de momento para el chileno. Le tengo fe a Denis Kutla. Quieres tenerle fe, pero es como hoy día Chile con Brasil, está al mismo nivel. Hombre de poca fe, ya, nos vamos, nos reencontramos a las 7, Ufro Deportes Prime, muchas gracias, que les vaya bien. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión. Ufro Deportes.